Hola queridos cibernautas, les habla Anadis. Continuaremos en este videoclip con los diálogos místicos de Jacob Bohen. Este será el número 3. Y a continuación dice así la transcripción. Diálogo número 2 Argumento Aquí se describe y expone la manera de pasar el río que divide los dos principios o estados de cielo e infierno y se muestra particularmente cómo se lleva a cabo en el alma esta transacción y cuál es en ella el muro de la participación que la separa de Dios. ¿Cuál es el derribo de este muro de partición y de qué modo se lleva a efecto? ¿Cuál es el centro de la luz de Dios y cuál el de la naturaleza? ¿De qué modo son operativos en sus diversas esferas y cómo evitar que interfieran una con la otra? ¿Se da cuenta de las dos voluntades y de su contraposición en el estado caído de la rueda mágica de la voluntad? Y de cómo su movimiento puede ser regulado del ojo que se halla en medio de ella, lo que el ojo derecho es para el alma y lo que el izquierdo, pero especialmente que es el ojo único y de qué modo ha de obtenerse. De la purificación ante el contagio de la materia, de la destrucción del mal y de la aniquilación misma de él por el desplome de la voluntad. Y procede de un único punto, donde está situado tal punto y de qué modo puede ser descubierto y cuál es el más seguro y cercano modo de alcanzar el elevado estado sobrenatural y el reino interior de Cristo, de acuerdo a la verdadera magia o sabiduría celestes. El discípulo muy anhelante de ser instruido más plenamente sobre cómo podría llegar a la vida suprasensible y sobre cómo, habiendo encontrado todas las cosas, podría llegar a ser un rey sobre todas las obras de Dios. Se allegó nuevamente a su maestro a la mañana siguiente, de modo que estuviera dispuesto a recibir y aprender las instrucciones que se le darían por medio de una irradiación divina emitida sobre su mente. El discípulo, tras un corto rato de silencio, se inclinó y rompió a hablar así. Disípulo, oh maestro mío, maestro mío, he tratado de recoger mi alma en presencia de Dios y de arrojarme a esa profundidad en la que criatura alguna reside o puede residir, de modo que pudiera escuchar la voz de mi Señor hablando en mí y fuera iniciado a esa elevada vida de la que oí ayer pronunciar tan grandes y asombrosas cosas. Pero, ¡ay! Ni escucho ni veo como debería. Hay todavía en mí un muro de partición que hace rebotar hacia atrás los sonidos celestiales y obstruye la entrada de esa luz que es la única con la que pueden descubrirse los objetos divinos. Y hasta que este muro no se ha derribado, pocas esperanzas podré tener, o incluso ninguna, de llegar a esas gloriosas consecuencias a las que me impulsaste de entrar en aquello en lo que ninguna criatura habita, y a lo que llamas nada y todas las cosas, sé por tanto tan amable de informarme qué es lo que se requiere de mi parte, de modo que esta partición obstaculizante pueda ser derribada o apartada. Maestro, esta partición es esa voluntad tuya que es propia de la criatura y no puede ser derribada por nada salvo por la gracia de la autonegación que es la entrada en el verdadero seguimiento de Cristo y no puede ser apartada por nada salvo por una perfecta conformidad con la voluntad divina. Discípulo, pero ¿cómo seré capaz de romper esta voluntad propia de la criatura que está en amistad con la voluntad divina? O, ¿qué haré de hacer para seguir a Cristo en un sendero tan difícil y no desmayar en un curso continuo de autonegación y de resignación a la voluntad de Dios? Maestro, esto no has de hacerlo por ti mismo, sino por la luz y por la gracia de Dios recibirás en tu alma las cuales, si no te contradices, derribarán la oscuridad que hay en ti y fundirán tu propia voluntad, que trabaja en las tinieblas y en la corrupción de la naturaleza, llevándola a la obediencia de Cristo, con lo cual la partición del yo de la criatura es apartada de en medio de Dios y tú. Discípulo, sé que no puedo hacerlo yo mismo, pero quisiera de buena gana aprender cómo he de recibir esta luz y estas gracias divinas que han de hacerlo por mí, si no lo impido yo mismo. Discípulo, ¿qué, pues, se requiere de mí a fin de admitir esto que derribará la partición y de promover la consecución de los fines de tal admisión? Discípulo, maestro, no se requiere nada más de ti en principio que no resistirse a esta gracia que se manifiesta en ti, y nada en todo el proceso de tu obra, salvo ser obediente y pasivo a la luz de Dios, que brilla a través de las tinieblas de tu ser de criatura, quien la comprende, pues no puede elevarse más allá de la luz de la naturaleza. Discípulo, más, ¿acaso no he de alcanzar, si puedo, tanto la luz de Dios y la luz de la naturaleza operando en sus esferas, y tener abiertos juntos al mismo tiempo tanto el ojo del tiempo como el ojo de la eternidad, sin que no obstante interfieran uno con el otro? Discípulo, gran satisfacción me produce escuchar esto, habiéndome hallado muy desazogado al respecto por algún tiempo, pero la dificultad está en saber cómo puede hacerse esto sin que interfieran uno con el otro. Es por ello que desearía saber, si fuese lícito, los límites de uno y de otro, Maestro, ¿y de qué modo pueden tanto la luz divina como la luz natural actuar y operar respectivamente en sus diversas esferas para la manifestación de los misterios de Dios y de los misterios de la naturaleza, y para la conducta de mi vida exterior y de mi vida interior? Maestro, a fin de que éstas puedan conservarse distintas en sus diversas esferas, sin confundir las cosas celestiales con las cosas terrenales y sin romper la cadena dorada de la sabiduría, será necesario, hijo mío, en primer lugar, aguardar y esperar la luz sorrenatural y divina como esa luz superior designada para gobernar el día que se eleva por el verdadero oeste que es el centro del paraíso. Romperá con gran poder a través de tus tinieblas, a través de un pilar de fuego y de nubes tormentosas, reflejando así también una suerte de imagen de sí misma sobre la luz inferior de la naturaleza que de este modo se mantiene subordinada. Lo de abajo se hace sirviente de lo de arriba y lo de afuera se hace sirviente de lo de adentro. No habrá por tanto peligro alguno de interferencia, sino que todo irá bien y todo residirá en su esfera apropiada. Disípulo Por consiguiente, si la razón o la luz de la naturaleza no es santificada en mi alma e iluminada por esta luz superior como si lo fuese desde el este central del santo mundo de la luz por el sol eterno e intelectual, percibo que siempre habrá algo de confusión y de que nunca será capaz de manejar correctamente qué es lo que concierne al tiempo y qué a la eternidad. Estará siempre perdido y romperá los eslabones de la cadena de la sabiduría. Maestro Es como tú lo has dicho Todo es confusión Si solo tienes la tenue luz de la naturaleza o una razón no santificada ni regenerada por la que guiarte y si en ti solo está abierto el ojo del tiempo que no pueda penetrar más allá de su propio límite Busca por tanto la fuente de la luz aguardando en los cimientos profundos de tu alma a que se eleve en ellos el sol de la rectitud por medio de la cual la luz de la naturaleza que hay en ti junto con sus propiedades vendrá a brillar siete veces más del ordinario pues recibirá el sello, imagen e impresión de lo suprasensible y sobrenatural de modo que la vida sensible y racional será llevada al orden y a la armonía más perfectos Disípulo Pero ¿En qué modo he de aguardar este sol glorioso? ¿Y cómo he de buscar en el centro esta fuente de luz que pueda iluminarme y llevar todas mis propiedades a una perfecta armonía? Estoy en la naturaleza como antes dije ¿Y de qué modo pasaría a través de la naturaleza y de su luz de modo que pueda llegar a ese terreno sobrenatural y suprasensible en el que se eleva esta luz verdadera que es la luz de las mentes y ello sin la destrucción de mi naturaleza y sin sofocar la luz de esta que es mi razón? Maestro Cesa de tu propia actividad fijando persistentemente tu ojo sobre un solo punto y confiándote con fuerte propósito a la gracia prometida de Dios que se da en Cristo el cual tiene como fin sacarle de las tinieblas para hacerte entrar en su maravillosa luz Para esto recoge todos tus pensamientos y dirígete con fe hacia el centro agarrándote a la palabra de Dios que es infalible y que te ha llamado sé pues obediente a esta llamada y mantente silencioso ante el Señor sentado en soledad con Él en tu celda más interna y oculta estando tu mente centralmente unida en sí misma y aguardando su voluntad con la paciencia de la esperanza De ese modo tu luz romperá con la mañana y después de que haya pasado su rojez el sol mismo al que aguardas se elevará en ti y bajo sus curativas alas te regocijarás grandemente ascendiendo y descendiendo en sus brillantes y salutíferos destellos Advierte que este es el verdadero fundamento suprasensible de la vida Disípulo Así lo creo yo ¿Pero no destruirá esto a la naturaleza? ¿Acaso no se extinguirá en mí la luz de la naturaleza por causa de esta luz mayor? ¿No perecerá entonces acaso la vida exterior junto con el cuerpo terrestre que porto? Maestro En absoluto es cierto que la naturaleza maligna será destruida pero con la destrucción de esta no puedes perder nada sino ser un ganador La esencia eterna de la naturaleza es la misma de antes y después y sus propiedades son las mismas Es así que con esto la naturaleza simplemente se ve avanzada y mejorada y la luz de la naturaleza o razón humana al ser mantenida dentro de sus límites debidos y al ser regulada por una luz superior simplemente se vuelve más sutil Disípulo Te ruego me hagas saber de qué modo debo usar esta luz inferior ¿Cómo he de mantenerla dentro de sus límites debidos y de qué modo la regula y ennoblece la luz superior? Maestro sabe pues querido hijo mío que si deseas mantener la luz de la naturaleza dentro de sus propios límites y hacer uso de ella en justa subordinación a la luz de Dios debes considerar que hay en tu alma dos voluntades una voluntad inferior que te conduce hacia las cosas de afuera y de abajo y la otra es una voluntad superior que te conduce hacia las cosas de adentro y de arriba estas dos voluntades se hallan ahora juntas espalda contra espalda como si dijéramos y en directa contrariedad de una con la otra pero no fue así al comienzo pues esta contraposición del alma en estas dos no es sino el efecto del estado caído antes de esta una estaba colocada debajo de la otra esto es la voluntad superior encima haciendo del señor y la inferior debajo haciendo de súbdito y así debería haber seguido siendo también hay de considerar que en respuesta a estas dos voluntades hay igualmente en el alma dos ojos por los cuales son diversamente dirigidas pues estos ojos no están unidos en una única visión sino que miran en direcciones contrarias al mismo tiempo están a sí mismo dispuestos uno contra el otro sin un medio común que los una y de aquí que mientras esta doble visión permanezca es imposible que haya acuerdo alguno en la determinación de cada una de las voluntades esto resulta muy llano y muestra la necesidad de que esta enfermedad surgida de la desunión de los rayos de visión sea de algún modo remediada a fin de obtener un nuevo discernimiento de la mente ambos ojos por tanto deben unirse por una concentración de rayos pues no hay nada más peligroso para la mente que hallarse así en la duplicidad y no tratar de llegar a la unidad percibes lo sé que hay en ti dos voluntades una contra la otra la superior y la inferior y que también tienes dos ojos en tu interior uno contra el otro a un ojo podemos llamarlo el ojo derecho que es de acuerdo al ojo derecho que se mueve la rueda de la voluntad superior y que es de acuerdo al movimiento del ojo izquierdo que gira la rueda contraria e inferior discípulo percibo señor que todo esto es muy cierto y es esto lo que causa en mí un combate continuo y me crea una ansiedad mayor de la que soy capaz de expresar y estoy familiarizado con la enfermedad de mi propia alma que tan claramente has declarado ay percibo y lamento esta enfermedad que tan miserablemente trastorna mi vista de aquí que sienta irregularidades y convulsivos movimientos que me arrastran a un lado o al otro el espíritu no ve como lo hace la carne y la carne no ve como el espíritu ni puede hacerlo de aquí que la voluntad del espíritu vaya contra la carne y que la voluntad de la carne vaya en contra de mi espíritu este ha sido mi difícil caso pero como remediarlo o desearía saber como llegar a la unidad de la voluntad y como entrar en la unidad de la visión maestro toma ahora nota de lo que te digo tu ojo derecho mira hacia adelante y hacia la eternidad tu ojo izquierdo mira hacia atrás y hacia el tiempo si sufres de estar mirando siempre hacia la naturaleza y hacia las cosas del tiempo y de estar conduciendo la voluntad para buscar algo en el deseo será imposible para ti llegar alguna vez a la unidad que tanto deseas recuerda esto y estate en guardia no des a tu mente venia para entrar en o llenarse de aquello que está fuera de ti ni mires hacia atrás sobre ti mismo lo que has de hacer es abandonarte a ti mismo y mirar hacia adelante hacia adelante sobre cristo no dejes que tu ojo izquierdo te engañe haciendo continuamente una representación detrás de otra y excitando con ello una ansiosa codicia de autopropiedad deja más bien que tu ojo derecho mande traer de vuelta al izquierdo y lo atraiga hacia ti de modo que no pueda corretear a sus anchas por las maravillas y deleites de la naturaleza si es mejor desarraigarlo y expulsarlo de ti que tener que sufrir que prosiga sin restricción en la naturaleza siguiendo sus propios antojos sin embargo no hay necesidad de esto pues ambos ojos pueden volverse muy útiles si se ordenan correctamente tanto la luz divina como la luz natural pueden subsistir juntas en el alma y ser de mutuo servicio una para la otra más nunca llegarás a la unidad de la visión o la uniformidad de las voluntades si no entras plenamente en la voluntad de cristo nuestro señor salvador introduciendo así el ojo del tiempo en el ojo de la eternidad y descendiendo por medio de esta unión a la luz de la naturaleza a través de la luz de Dios discípulo por tanto por tanto si tan solo consigo entrar en la voluntad de mi señor y morar en ella estaré a salvo podré entonces alcanzar la luz de Dios en el espíritu de mi alma y ver con el ojo de Dios es decir con el ojo de la eternidad en el fundamento eterno de mi voluntad y podría al mismo tiempo gozar de la luz de este mundo no degradando sino adornando la luz de la naturaleza contemplaré con el ojo de la eternidad las cosas eternas y con el ojo de la naturaleza las maravillas de Dios y sustentando por ello la vida de mi vehículo o cuerpo exterior maestro estás en lo correcto lo has comprendido bien ahora deseas entrar en la voluntad de Dios y morar en ella como en el terreno suprasensible de la luz y de la vida de modo que puedas con su luz contemplar tanto el tiempo como la eternidad llevando todas las maravillas creadas por Dios para el exterior pudiéndote hacer regocijar en ellas para la gloria de Cristo la partición de tu voluntad propia de la criatura habrá sido derribada y la visión de tu espíritu habrá sido simplificada en y a través del ojo de Dios que se manifestará en el centro de tu vida que esto sea así ahora pues es voluntad de Dios discípulo pero es muy difícil estar mirando siempre hacia adelante hacia la eternidad y consiguientemente obtener este único ojo y la simplicidad de la visión divina la entrada de un alma desnuda en la voluntad de Dios cerrándose a todas las imaginaciones y deseos y derribando la fuerte partición que mencionas es en verdad algo terrible y traumático para la naturaleza humana tal como está en su presente estado entonces ¿qué he de hacer para alcanzar esto que tanto anhelo? Maestro hijo mío que el ojo de la naturaleza junto con la voluntad de las maravillas no te aparten de ese ojo que está introvertido en la libertad divina y en la luz eterna de la majestad santa sino que te traiga esas maravillas por unión con ese ojo interno celestial maravillas que son ejecutadas y manifestadas en la naturaleza visible pues mientras que estés en el mundo y tengas un empleo honesto estarás ciertamente obligado por orden de la providencia a trabajar en él y a acabar la labor que te ha sido encomendada de acuerdo a lo mejor de tus capacidades sin quejarte en lo más mínimo buscando y manifestando las maravillas de la naturaleza y del arte para gloria de Dios pues sea lo que sea la naturaleza es todo obra y arte de Dios y sea lo que sea el arte también será obra de Dios antes que arte o artificio alguno del hombre y todo tanto en el arte como en la naturaleza sirve abundantemente para manifestar las maravillosas obras de Dios a fin de que él por todo y en todo sea glorificado si todo sirve si sabes el modo correcto de usarlo pero recógete más hacia adentro conduciendo tu espíritu hacia esa majestuosa luz en la que han de verse los patrones y las formas originales de las cosas visibles mantente por tanto en el centro y no te apartes de la presencia de Dios revelada dentro de tu alma no permitas que el mundo y el diablo hagan un ruido tan grande que traigan hacia afuera no le des importancia no pueden dañarte le está permitido el ojo de tu razón buscar alimento para el cuerpo terrestre pero entonces este ojo no debe entrar con su deseo en el alimento preparado lo que sería avaricia sino que simplemente debes traerlo ante el ojo de Dios en tu espíritu y debes buscar el modo de colocarlo muy cerca de este ojo mismo sin permitir que se vaya advierte bien esta lección deja que tus manos o tu cabeza estén trabajando pero tu corazón debería no obstante reposar en Dios Dios es espíritu habita en el espíritu trabaja en el espíritu ora en el espíritu y hazlo todo todo en el espíritu pues haz de recordar que tú también eres espíritu creado por tanto a imagen de Dios cuida por tanto de no atraer materia hacia ti con tu deseo sino abstraerte lo más posible de toda suerte de materia y así hallándote en el centro preséntate ante Dios como un espíritu desnudo con simplicidad y pureza y asegúrate de que tu espíritu no atrae nada que no sea espíritu te verás sin embargo muy tentado a atraer materia y a reunir lo que el mundo llama sustancia a fin de tener algo visible a lo que confiarte pero no consientas en ningún modo ceder ante el tentador ni rendirte a los caprichos de tu carne en contra del espíritu pues al hacerlo así infaliblemente oscurecerás la luz divina que en ti hay tu espíritu se enfermará con la oscura raíz de la avaricia y refugirá con orgullo y cólera debido al inicio dolor de tu alma tu voluntad será encadenada a la terrenidad y se sumergirá a través de la angustia en las tinieblas y en el materialismo y nunca serás capaz de alcanzar la libertad en calma ni de hallarte ante la majestad de Dios puesto que esto equivale a abrir una puerta para aquel que reina en la corrupción de la materia posiblemente el diablo te aúlle por este rechazo pues nada puede dejarlo más que dicha silenciosa abstracción del alma y su introversión hacia el punto de descanso frente a todo lo mundano y circunferencial pero no le hagas caso ni admitas en ti la menor mota de polvo de esa materia que él pueda reclamar todo se convertirá en tinieblas para ti tanto materia como materia traigas hacia ti por el deseo de tu voluntad te oscurecerá la majestad de dios y cerrará el ojo que ve ocultándote la luz de su adorable rostro esto es lo que la serpiente ansía hacer pero en vano excepto que permitas a tu imaginación ante su sugerencia recibir a la seductora materia si no es así no podrá entrar en ti ten pues presente si deseas ver la luz de dios en tu alma y ser iluminado y conducido divinamente que esta es la vía breve que has de tomar no dejar que el ojo de tu espíritu entre en la materia o se llene de cosa alguna sea en el cielo o en la tierra sino permitirle entrar por medio de una fe desnuda en la luz de la majestad recibiendo así por medio del amor puro la luz de dios atrayendo al poder divino poniéndose al cuerpo divino y creciendo en él hasta llegar a la plena madurez de la humanidad de cristo discípulo como antes dije y ahora lo digo esto es dificilísimo consigo en verdad bastante bien que mi espíritu debería liberarse del contagio de la materia y vaciarse enteramente de modo que pudiera admitir en su interior al espíritu de dios asimismo que este espíritu no entrará sino ahí donde la voluntad entra en la nada y se resigna en la desnudez de la fe y en la pureza del amor alimentándose la palabra de dios y revistiéndose por medio de ella con una sustancialidad divina pero ay cuán difícil es para la voluntad sumirse en la nada no atraer nada no imaginar nada maestro admito que así es mas acaso no merece la pena más que todo lo que puedas hacer alguna vez discípulo así es debo confesarlo maestro pero quizá no sea tan difícil como a primera vista parezca haz el intento y sé sincero que otra cosa se requiere de ti salvo que estés en calma y veas la salvación de tu dios donde está aquí la dificultad no tienes nada de que cuidarte nada que desear en tu vida nada que imaginar o atraer solo tienes que poner tu cuidado sobre dios quien cuida de ti y permitir que disponga de ti de acuerdo a su voluntad a su buena voluntad y placer incluso como si no tuvieses una voluntad propia pues él sabe que es lo mejor y si tan solo puedes confiar en él ciertamente que hará lo que sea mejor para ti mejor que si te encomendases a tu propia elección discípulo esto lo creo muy firmemente maestro si lo crees así ve y actúe de acuerdo con ello todo está en la voluntad como te he mostrado cuando la voluntad imagina algo entra en ese algo y este algo toma el punto a la voluntad adentro suyo obnubilándola de modo que carece de luz y debe permanecer en las tinieblas a no ser que retorne desde ese algo a la nada pero cuando la voluntad imagina o ansía la nada entra en la nada en donde recibe la voluntad de dios adentro suyo y así mora en la luz y trabaja en ella todas sus obras discípulo entiendo ahora que la causa principal de la ceguera espiritual de cualquiera es permitir que su voluntad entre en algo o en aquello que se ha llevado a cabo o sea cual sea su naturaleza buena o mala y asentar su corazón y sus afectos sobre la obra de sus propias manos o de su propio cerebro y que cuando el cuerpo terrestre perece al alma queda aprisionada en la cosa misma que ha recibido y a la que le ha permitido entrar y si la luz de dios no se halla en ella hallándose privada de la luz de este mundo sólo puede encontrarse en una oscura prisión maestro esta es una muy preciosa puerta del conocimiento y estoy contento de que la tengas en tanta consideración la comprensión de las escrituras enteras se halla en ella contenida y todo lo que se ha escrito desde el comienzo del mundo puede hallarse en ella lo hallará quien habiendo introducido su voluntad en la nada ha encontrado en esta todas las cosas al encontrar a dios por quien de quien y en quien son todas las cosas por este medio llegarás a oír y ver a dios y cuando esta vida terrestre haya acabado llegarás a ver con el ojo de la eternidad todas las maravillas de dios y de la naturaleza y más particularmente aquellas que serán ejecutadas por ti en la carne o todo aquello que el espíritu de dios te haya encomendado hacer para ti mismo y tu prójimo o todo lo que el ojo de la razón iluminado desde arriba pueda haberte manifestado en cualquier momento no te demores pues en entrar por esta puerta la cual si la ves con el espíritu igual que la han visto algunas altamente algunas almas altamente favorecidas verás en el terreno suprasensible todo lo que dios es y puede hacer verás también como dijo uno que fue introducido a través de los cielos infiernos y tierra y a través de la esencia de todas las esencias quienquiera que la encuentre ha llegado todo lo que pueda desear aquí el poder y la virtud de dios están desplegados aquí se encuentran la altura y la profundidad aquí se manifiestan su anchura y su longitud tanto como la capacidad de tu alma pueda contenerlos llegarás así al terreno a partir del cual se originan todas las cosas y en el cual subsisten y en él reinarás sobre todas las obras de dios como príncipe de dios discípulo te ruego me digas querido maestro donde reside esto en el hombre maestro ahí donde el hombre no habita ahí tiene su sede en el hombre discípulo donde se encuentra en el hombre el lugar en el que el hombre no habita en sí mismo maestro es el terreno designado de un alma a la que nada se adhiere discípulo donde se haya en cualquier alma el terreno al que nada se adhiere donde está aquello que no habita y reside en algo maestro es el centro de reposo y movimiento en la voluntad resignada de un espíritu verdaderamente contrito que está crucificado ante el mundo este centro de la voluntad es consecuencia impenetrable para el mundo para el diablo y para el infierno no hay nada en el mundo que pueda entrar en él o adherirse a él pese a cuantos diablos puedan confederarse en su contra pues la voluntad ha muerto con cristo para el mundo pero ha sido revivida por él en su centro conforme a su bendita imagen he aquí el lugar en el que el hombre no habita y en el que ningún ser puede morar o residir discípulo o donde se haya ese terreno desnudo del alma vacío de todo ser y como llegaré al centro oculto en el que mora Dios y no el hombre dime llanamente amado señor donde se encuentra y como encontrarlo y entrar en él maestro ahí donde el alma ha matado su propia voluntad y ya no desea nada de sí misma sino sólo lo que Dios quiere conforme al espíritu de Dios se mueve sobre el alma aparecerá cuando el amor egoísta es barrido el amor de Dios ocupa la morada tanto cuanto la voluntad propia del alma muera para sí misma tanto lugar tomará en ese alma la voluntad de Dios que es su amor la razón de esto es que donde antes se asentaba su propia voluntad ahora no hay nada y allí donde está la nada el amor de Dios trabaja en solitario discípulo más cómo podré concebirlo maestro si intentas concebirlo se escapará de ti pero si te sometes por completo a ello morará en ti y se volverá la vida de tu vida siendo natural para ti discípulo cómo puede ser esto sin morir y sin la destrucción completa de mi voluntad maestro con esta rendición y esta entrega completa de tu voluntad el amor de Dios se vuelve en ti y la vida de tu naturaleza no te mata sino que te aviva pues ahora estás muerto para ti mismo en tu propia voluntad de acuerdo a su vida apropiada incluso de acuerdo a la vida de Dios y entonces vivirás aunque no conforme a tu propia voluntad sino que vivirás su voluntad por cuanto que tu voluntad se habrá convertido en lo sucesivo en su voluntad así así que ya no es tu voluntad sino la voluntad de Dios ya no es el amor de ti mismo sino el amor de Dios quien se mueve y opera en ti y por tanto estando comprendido en él estás como muerto para ti mismo pero vivo ante Dios es aquí que estando muerto vives o más bien Dios vive en ti por medio de su espíritu y su amor se vuelve para ti como vida que surge de la muerte nunca podrías haberlo concebido con toda tu búsqueda pero él te ha concebido a ti así es como se encuentra el tesoro de todos los tesoros discípulo como es que tan pocas almas lo encuentran cuando sin embargo tantas se alegrarían de tenerlo maestro todas todas lo buscan en algo y es así que no lo encuentran pues cuando hay algo a lo que el alma se puede adherir entonces el alma solo encuentra ese algo y toma su reposo en ese algo hasta que advierte que ha de encontrarse en la nada y sale de algo para ir a la nada a esa nada a partir de la cual se han hecho todas las cosas el alma dice aquí no tengo nada pues estoy completamente desprovista de todo y desnuda nada puedo hacer pues no tengo poder alguno y soy como agua vertida no soy nada pues todo lo que soy no es sino una imagen de ser y solo Dios es para mí yo soy y así asentada en mi nada doy gloria al ser eterno no deseando nada para mí misma de modo que Dios pueda desearlo todo en mí siendo para mí mi Dios y todas las cosas es por esto que son tan pocos quienes hayan este tesoro tan precioso del alma aunque todos desearían tenerlo y podrían tenerlo si no fuera por este algo que les estorba a todos discípulo pero si el amor se profir ese a un alma acaso no podría dicha alma hallarlo y atenerse a él sin tener que ir a buscarlo a la nada maestro no verdaderamente los hombres buscan y no encuentran pues no lo buscan en el terreno desnudo en que se haya sino en algo donde no está ni nunca podrá estar lo buscan en su propia voluntad y no lo encuentran lo buscan en su propio autodeseo y no se encuentran con él lo buscan en una imagen o en una opinión o en un afecto o en una devoción o un fervor naturales y pierden la sustancia al tratar de cazar una sombra lo buscan en algo sensible o imaginario en algo para lo que puedan tener una inclinación natural más peculiar o una adhesión a ello y así pierden lo que buscan a falta de zambullirse en el terreno suprasensible y sobrenatural en donde se oculta el tesoro ahora bien si el amor condescendía desgraciosamente en manifestarse a esta gente e incluso en presentarse con evidencia ante el ojo de ese espíritu no encontraría en ellos sin embargo lugar alguno ni podría ser retenido por ellos o permanecer con ellos discípulo porque no si el amor estuviese deseoso y dispuesto a ofrecerse y a permanecer con ellos maestro porque la fantasía de su propia voluntad se ha asentado en el lugar del amor es así es así que esta fantasía contendría al amor pero el amor huiría de ella porque es su prisión el amor puede ofrecerse pero no puede habitar allá donde el autodeseo atrae o imagina esa voluntad que no atrae nada y a la que nada se adhiere es la única capaz de recibirlo pues sólo habita en la nada como ya dije y por tanto no lo encuentran discípulo si sólo habita en la nada cuál es su misión en la nada maestro la misión del amor es aquí la de penetrar incesantemente en algo y si penetra y encuentra un sitio en algo que permanezca quieto y en reposo entonces su función es la de tomar posesión de él y cuando ha tomado posesión de él se regocija en él con su llameante fuego de amor igual que lo hace el sol en el mundo visible y entonces su misión es la de encender ininterrumpidamente un fuego en este algo un fuego que lo agardere y luego con sus llamas inflamarse él mismo elevando así el calor del fuego del amor incluso en siete grados discípulo oh amado maestro como podré entender esto maestro si tan tan solo una vez consigues encender un fuego dentro de ti hijo mío sentirás ciertamente de qué modo consume todo lo que toca lo sentirás al arder en ti mismo devorando rápidamente todo egoísmo o aquello que llamas yo y mí que son una raíz separada dividida de la deidad la fuente de tu ser y al hacerse en ti este incendio el amor se regocijará de tal manera en tu fuego que por nada del mundo querrás hallarte fuera de él si antes preferirías que te mataran que no entrar de nuevo en tu algo este fuego deberá ahora volverse más caliente cada vez hasta haber perfeccionado su misión con respecto a ti y por tanto no cederá hasta llegar al séptimo grado su llama será entonces tan grande que nunca te abandonará incluso aunque te cueste tu vida temporal te acompañará en la muerte con su dulce fuego del amor y si fueses al infierno por ti nada es más cierto que esto pues es más fuerte que la muerte y el infierno discípulo es suficiente mi muy querido maestro ya no puedo resistir que nada me distraiga de él pero como hallaré la vía que más cerca me conduzca de él maestro ve allá donde el camino se haga más duro y toma contigo lo que el mundo desprecia lo que el mundo hace no lo hagas tú haz todo lo contrario que el mundo así es como más te acercarás a lo que estás buscando discípulo si tengo que caminar en todo en dirección contraria al resto de la gente por necesidad que me hallaré en un estado muy intranquilo y triste y el mundo no dejará de tenerme como un loco maestro no te conmino hijo mío a que hagas daño a alguien creándote con ello cualquier miseria o intranquilidad no es esto lo que quiero decir cuando te aconsejo que hagas lo contrario del mundo en todo pero es que el mundo como mundo solo ama el engaño y la vanidad y camina por vías falsas y traicioneras por tanto si tu inclinación es la de actuar en una forma limpia contraria a los caminos del mundo sin excepción o reserva alguna camina solo por la vía correcta llamada la vía de la luz pues la del mundo es propiamente la vía de las tinieblas pues la vía correcta el sendero de la luz es contraria a todas las vías del mundo pero si tienes miedo de crearte con ello problemas e inquietudes ten presente que eso en verdad será así de acuerdo a la carne en el mundo vas a tener problemas y tu carne no dejará de estar intranquila y de darte la ocasión de un continuo arrepentimiento no obstante con esta ansiedad del alma que surge bien del mundo o de la carne el amor se inflama muy gustosamente y su fuego excitante y conquistador simplemente refulge más más aún con mayor fuerza para destruir dicho mal también dices que el mundo por esto te considerará loco es cierto que el mundo te censurará como loco por caminar en sentido contrario a él y no te has de sorprender si los hijos del mundo se ríen de ti llamándote necio o loco pues el camino que conduce al amor de dios es locura para el mundo pero sabiduría para los hijos de dios de aquí que cuando quiera que el mundo percibe este fuego santo del amor en los hijos de dios concluye inmediatamente que se han vuelto locos y que se han salido de sus casillas pero para los hijos de dios lo que es despreciado por el mundo constituye su mayor tesoro si es un tesoro tan grande que ninguna vida puede expresarlo ni lengua alguna puede nombrar que es este inflamante y conquistador amor de dios es más brillante que el sol es más dulce que cualquier cosa que se diga dulce es más fuerte que toda la fortaleza es más nutritivo que el alimento anima más el corazón de lo que lo hace el vino y es más placentero que todo el gozo y todos los placeres de este mundo quien quiera que lo obtiene es más rico que cualquier monarca de la tierra y quien quiera que lo consigue es más noble de lo que pueda hacerlo emperador alguno y más potente y absoluto que todo poder y autoridad así concluyo esta transcripción de estos diálogos y nos reencontraremos en nuestro próximo videoclip paz para todos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima